Ayer era eso de las 6 de la tarde, 5.30 por ahí, totalmente desierto. Hay una vía un alba. Pero en la libertad con ingeniería estuvo cerrado, porque yo estuve por ahí. Yo pasé por ahí. Cerrado temprano. Sí, sí, sí. Vamos a verlo después de las principales, ¿qué te parece? Sí. Antes de la pregunta o durante la pregunta. Bien, vamos a las principales, señores. Vamos a ver qué dicen los diarios nacionales. En el día de hoy se entrega uno de los acusados de provocar apagón. En Pista de Laila. Y vamos a ver. Apresan en aeropuerto de Miami a otros tres vinculados a la red de diputados Gutiérrez Díaz. Cientos de dominicanos marchan en Dajabón en contra del desvío del río Masacre. Eso va a traer problemas. La policía apresa 428 personas por violar el nuevo horario del toque de queda. 428 olvidadizos. Seguro en Santo Domingo. Olvidadizos. Sinvergüenza. La pa... Está bebando. Monseñor Bretón lamentó que hasta gente de la iglesia quieran confundir con habladurías sobre las vacunas. ¿Cómo así? Una provincia de Pakistán bloquea sueldo de sus funcionarios no vacunados. Rescatan 15 personas que estaban varadas al intentar viajar a Puerto Rico en Yola. Decreto, Abinadera aprueba reglamento para ascensos y promociones de servidores de carrera. El país recibe otro millón de vacunas China, Sinovac. China, China, China. Hay que hablar de China. Sí, China, la relación con China. Bien, hay un dato interesante. Yo voy a... No, no, yo voy a utilizar... Que tanto criticaron cuando llegaron. Exacto, en mi... Y que maltrataron. En mi turno... China. Yo voy a agotar esa parte porque me da la impresión de que China tiene una visión bastante interesante de su posición mundial. Vamos a ver eso más adelante. Bien. Muy bien, señores. La pregunta del día. ¿Considera usted que el gobierno debe continuar endureciendo medidas restrictivas para controlar contagio del COVID en el país? Claro. Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social. Claro. Vamos al video que tiene el caballero andante. Sí, vamos a abrir el chat. El caballero andante. Miren, hay una... Agradecer... No, no agradecer, no. Porque para eso le pagamos nuestros impuestos. Sino destacar que el llamado de atención que habíamos hecho aquí a INAPA ya fueron y cumplieron con el sector Pueblo Nuevo. Y ahí está la imagen, muchachos. Y también decirle a la gente de Pueblo Nuevo que así como ustedes llaman a uno para la denuncia, también llamen a uno cuando se resuelve. Tuvo yo que ir a ver si se había resuelto ayer. Ahorrenme eso. ¿Verdad? No es que la gente... Entonces, ahí está, resuelto ya... Oye, oye, mi experiencia. Hay gente... Bien por INAPA. ...que te llama a la una de la mañana para decirte, mira, me cogieron un muchacho preso por nada que yo que... Y uno llamaba al oficial del día, mira, fulano, ese muchacho es hijo de un amigo. Lo soltaban y ni siquiera se dignaban. Decían, mira, muchas gracias. Ya lo soltaron. No, no, no. No, 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 no pasó. Entonces... Al otro día o días después, tú te enteras que lo soltaron. Bien por INAPA que resolvió esta avería que tenía un año ahí en el sector Pueblo Nuevo. Qué bueno, no le voy a agradecer porque para eso es que ustedes están, ¿verdad? Entonces sería pedirle a ustedes que agradecerles por hacer lo que tienen que hacer. Así que ahí está. Bien por INAPA que acudió al sector Pueblo Nuevo y corrigió esta avería de agua potable que había en este sector. Bien por ellos. Ahí está. Y está la imagen ahí para que ustedes vean cómo estaba ayer la avenida Libertad totalmente desierta, específicamente el negocio, el negocio aquel donde la gente alegre va, el negocio de la alegría, porque es un negocio muy alegre, hay que admitirlo. De verdad, a la gente le gusta ir ahí, la juventud. Pero el nombre de una gente que está guapa. ¿Cómo? Sí, el nombre de una gente que está guapa, pero la gente que va es alegre. Entonces ahí está en el chat, muchachos, las imágenes para que vean qué bueno que el gobierno prohibió esto porque ahí era donde la gente se estaba juntando. Entonces donde la gente se junta a bebés romo y al teteo, como se dice ahora popularmente, entonces eso es un foco de propagación del virus. ¿No lo tenemos? Bueno, ahí está. Míralo ahí. Eso está totalmente cierto. Lo pueden poner full pantalla que la gente lo ve. Miren, miren, miren. Se ve oscuro. ¿Se ve oscuro? ¿De aquí a ahora? Ahora sí. Miren cómo estaba eso ahí. Miren, miren, miren. Ahí no había nadie. Entonces, ven que funciona. Si se aplican las medidas, la gente lo cumple. Y me comentaron. Ya, eso era. Mis parientes cercanos que viven por ahí, por la zona, que en la mañana que sí se podía vender alcohol, el negocio estaba abierto, pero no había ese flujo de personas. Sí, porque no es lo mismo. Posiblemente para mañana sábado y para el domingo sí, la gente se vaya a tomar sus respectivas cervezas. Ojo, que la culpa no es del negocio tampoco, porque la gente tiene que decirlo, lo que aquí no estaba prohibido es. Y así vimos otros negocios también con poca gente, a pesar de que era un día festivo. Y en el caso de los restaurantes que sí pueden estar abiertos ya luego de las restricciones de las 3 de la tarde de no alcohol, también había poco flujo de gente, porque a la gente le gusta beberse su trago, aunque salga hasta comer. Eso es así. Y en el malecón, allá en la capital, ¿sabe lo que dice el gobierno? Tiró la guardia, porque si dijo, bueno, si te cierro el negocio te va a llevar al malecón a juntarte, entonces le mandó la guardia al malecón. Eso es vigilancia, eso es control, así es como debe ser. Ah, te me vas a juntar en el malecón, te mando la guardia para el malecón para que no te me juntes. Y así lo hicieron, entonces fueron preventivos ayer. Y hay que destacar eso de parte del gobierno, además de la jornada de vacunación que llevaron a cabo durante el fin de semana. Qué bueno. Amado. Bien, cómo no, vamos a continuar entonces, señores, con el contenido del programa. El Colegio Médico y el CONES se enfrentan por el tema del COVID. Posturas difieren sobre causa de segundos rebrotes del COVID en el país. Tras el planteamiento hecho por el Colegio Médico Dominicano CMD, que atribuye el rebrote del COVID-19 a la reapertura de la economía, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, dijo que aquí lo que hay que hacer es congruente. Empresarios niegan que aumento del COVID sea por apertura de la economía. Apoyan medidas del gobierno. El presidente del CONEP, Pedro Bracha, afirmó que se hizo lo que se tenía que hacer. Al referirse a la apertura del comercio, pese a rebrote de COVID en el país, llamó al gremio de los galenos que exigieran a sus miembros trabajar. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, definió las declaraciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Pedro Bracha, como muy ofensivas, temerarias y destempladas. Muy bien, Carolina. Bueno, la verdad es que, a propósito, hay que sumarle a esto en la parte del Colegio Médico, las, vamos a decir, la presión que se está ejerciendo contra algunas ARS. En esta semana vemos que es contra la ARS, la primera, que así es que se llama humano ahora. Y entienden algunos sectores que es inhumano en estos momentos hacer este tipo de depresión o de manifestaciones. Pero bueno, por otro lado, y en este tema, lo principal de la parte comercial es el capital, o sea, el dinero. Al comerciante, al comercio, su prioridad es hacer riqueza, es hacer dinero. Ese es su enfoque. Por otro lado, tenemos al Colegio Médico que desde el principio de la pandemia ha estado haciendo planteamientos, sugerencias, llevando propuestas desde el gobierno pasado a la actual para ayudar, si se quiere, con el tema del COVID. Ellos, como agrupan a todos sus galenos o a todos sus médicos y conocen de primera mano lo que está pasando, han estado ligados desde el principio al tema de la pandemia. Otra de las cosas es que nosotros deberíamos de pensar y plantear lo siguiente, ¿qué tanto impacta el aspecto comercial al rebrote? ¿Ciertamente es ahí que se dan los contagios o es en los teteos los fines de semana? Porque yo, al menos aquí en San Francisco, en las tiendas, en los supermercados, en los bancos, en las tiendas de celulares, o sea, en el 90% de los negocios que están en el centro, que están en la ciudad y que están en zonas alejadas, al menos tal vez en los barrios, los colmados, la gente que no usa su mascarilla, pero en todas partes se usa y solicitan esta máscara para usted entrar y para permanecer allá. Pero distienden los requisitos, o sea, el protocolo no se cumple. El único negocio que cumple los protocolos son los bancos. Los bancos sí son celosos con eso, incluso tienen gente, pero imagínate tú, yo te voy a poner un ejemplo, ve ahí a los alrededores del mercado para que tú veas cómo están esas surtidoras del mercado público de aquí, esas surtidoras y esos almacenes para que tú veas. Ahí la gente se pone una mascarilla aquí, ve, aquí en el bolso, con la nariz afuera. Y se la quitan para hablar. Hay lugares que han puesto letreros, no se quite la mascarilla. Vamos a hacer el ejercicio. Juanita, es que anoche que el hijo mío, entonces se quitan la mascarilla para hablar. No, 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 se la quita, se la echa el alzapagón. Sí, esto es lo que hacen. Juanita, mira, que el hijo mío anoche, entonces se quitan la mascarilla para hablar. O con la nariz afuera. Entonces, ciertamente hay situaciones así, yo podría decir hasta aislada, amado, en el tema del comercio de la ciudad. Dejando los barrios fuera. Por ejemplo, los almacenes, tú citas y te creo. Por a veces el personal o las personas que van. ¿Tú te crees que un comerciante va a dejar de vender un radio? Para ponerte, por ejemplo, porque ese tipo de negocio está en la ciudad, en el casco urbano. Un radio. ¿Va a dejar de venderlo? ¿Porque tú no tengo una mascarilla? No, hombre, yo tengo una. Pero mira, ¿qué es lo que yo quiero referir? Es que el nivel de impacto al que refiere el colegio médico y el rebrote del COVID no necesariamente tiene que ser por la apertura de la economía. Yo creo que habría que clasificar. Cuando hablamos de la apertura de la economía, en las discotecas, en los bares. ¿Usted cree que una gente bebiendo va a estar con una mascarilla y que se pone el trago y se la pone? No. Ahí sí puede haber un problema. Ellos dan una mascarilla para bebedores. Ellos salían ahí en redes. En los restaurantes, donde hay manipulación de comida, que los cocineros o los chefs de los restaurantes no usan la mascarilla. O sea, me refiero a clasificar. Sí, sí, sí. La reapertura de los bancos en lo que tiene que ver con el aspecto del rebrote que cita el colegio médico, ¿ha impactado a la cantidad de casos de COVID que tenemos? Pienso que no. En el caso de los supermercados, sí a veces se dan ciertas aglomeraciones, pero ahí usted no ve una gente sin una mascarilla. Y el problema es, sencillamente, en el uso de la mascarilla. Cuando no se utiliza este artefacto, este artículo, esta pieza de protección, hay un porcentaje de un 100% de contagio. Entonces, directamente, la apertura, creo que lo que deben de establecer ellos o el colegio médico es la clasificación de lo que se abrió. Porque nosotros no teníamos este rebrote cuando se fue abriendo de manera sistemática. Lo que el colegio médico también debe de atacar es que el gobierno debe de hacer presión a lo que sucede en la República Dominicana los fines de semana. Atacar por ahí y presionar a que así como tiraron la guardia en el malecón en Santo Domingo, que tiran la guardia a los barrios de la capital, que tiran la guardia ahí a San Martín, a Rabo Echivo, que sacaron la policía a tiros el otro fin de semana. Eso es lo que el colegio médico debe de atacar. Pero no me diga a mí usted que en un banco se va a dar un rebrote de COVID porque ahí todo el mundo tiene su mascarilla. Bien. En el supermercado. Entonces, hay que como que, hay que clasificar, hay que dividir, ¿dónde es que se está dando? ¿Dónde es que se han dado los contagios? Gracias, Carolina. Yerian. Miren, la sociedad... Miren, antes de que tú continúes, esa imagen me la acaban de enviar. Me dicen que ese joven murió. Sí. Muy triste. Franco Macorizano, problema de pulmones, le dio el COVID y murió. Me dicen que... Perdón, Amado. Está en la tabla. Está en la tabla. Ah, pues vamos a poner la de la tabla porque me dicen que es famoso. Yo no lo conocí. Muy conocido el joven acá, el 86-45, muchacho. Dios, mucha pena porque es un joven muy... Claro, no, un muchacho muy joven. Ese no es, ¿es ese? Sí, sí, es él. Ah, ok. Es ese. Bueno, no sé quién es, pero lo que me llama la atención es su juventud, sus problemas pulmonares y el COVID. Eso es cosa que no se puede mezclar. Así que... Mira, Amado, no... Pídselo a Yerian. Sí, sí. Adelante, adelante. Hay una información, alguien que hace como una denuncia, si se quiere, del sector, de la comunidad donde él pertenece, que la familia hizo el velatorio allá. No, perdón, en la funeraria. Lo hicieron el velatorio. Y fue muchísima gente de acuerdo. Dice él, él no pone en la funeraria, en cuál fue, por favor, que no se escriba y no dé más orientación. Dice él, y vienen a velarlo aquí en la funeraria. Señores, que no se puede... Que poca consideración tiene el personal de la institución. Vamos a quitarle más. Vamos a quitarle el chap. Dice la persona que tiene la institución, la funeraria, tiene poca consideración. Que no se puede... Que por Dios, que no lo lleven a su casa. Vamos a pedirle, tal vez que nos oriente un poquito más, que ponga la información más clara, si fue que le hicieron el velatorio en la casa. Que debieron de llevarlo al cementerio directamente. Sí, hombre, porque es contagioso. Adelante, Gerián. Miren, la sociedad, quienes dirigen la sociedad, vienen siendo en comparación como los padres de menores, que siempre van a tener la responsabilidad de lo que hagan los hijos mientras sean menores. Es más o menos la connotación, ¿verdad? Para que usted lo entienda. La sociedad se va a comportar de alguna manera y siempre va a corresponder a la autoridad electa, a aquellos que hemos elegido para que dirijan. Se me va el lío, muchachos, con el radio. Las personas, ¿verdad?, que están siendo dirigidas por la autoridad. Si usted se da cuenta, el colegio médico y los empresarios están enfrentados por algo que es responsabilidad de uno y del otro, del gobierno y de la propia sociedad. Yo le quito a la sociedad la mayor parte porque se supone que tenemos autoridades que la dirigen. Y paso a explicar. Se levantó la restricción. Oye esto, Francis, que acaba de llegar. Se levantó la restricción a la gente que viene de Brasil. O sea, una gente que viene de Brasil no tiene que presentar pruebas PCR. Búsquenlo. A mí no lo hay. Míralo, yo le acabo de enviar eso a la tabla. Justifican levantamiento de restricciones a viajeros de Brasil y de Reino Unido. Me imagino que eso también va a ser para la gente de Estados Unidos, de Canadá, de toda parte del mundo. De la India. Entonces, si tú me dices a mí, yo tengo de aquí para yo salir a otro país, tengo que presentar una prueba PCR negativa. Una locura. Pero para entrar a la República Dominicana no tengo que presentar nada. Entonces, ¿cómo tú culpas a la sociedad, que es un menor de edad, que no sabe, o que se comporta como quiere, y que eres tú que tiene que controlar? ¿Cómo tú le exiges a esa sociedad que se comporte bien cuando eres tú que le está trayendo el problema? Es difícil. Entonces, ¿qué resulta? Ciertamente, en este fin de semana hubo una gran jornada de vacunación. Pero, ¿quién le ha dicho a usted que la vacunación es lo que evita que la gente se contagie? No, tenemos que desmontar todo. Desmitificar, desmitificar. ¿Por qué? La vacunación, lo que le ayuda a usted, y quiero hacer este llamado a la gente, es a que el virus no te dé tan duro. No, preferiblemente que no te mate. Eso es lo que hace la vacunación hasta ahora. Hasta ahora. Pero igual, muchísima gente que se han vacunado se contagian del coronavirus. ¿Qué pasa? Que el virus le da menos fuerte. Eso es. Pero entonces, dicen ellos, como que creen que aquí hay borregos, no que es que ya la gente se vacunó. ¿Y quién le ha dicho a usted que un agente vacunado no se contagia y no contagia? Entonces, el problema es la dirección desde el Estado, desde el gobierno. Ahí es que está el problema. Porque si los menores de edad, que somos nosotros la sociedad, vemos que arriba no se ponen de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a poner locos? En el caso mío no. Porque yo estoy bien claro de lo que tengo que hacer. Si tus hijos te ven usando droga, tú no tienes ninguna moral para decirle. Mira, yo fui fumador muchos años y lo dejé en el 2004. Mis hijos fuman. Pero yo lo único que lo oriento en el sentido de lo aditivo, que es el cigarrillo, lo pernicioso que es. Pero no le puedo decir, no fume. Claro. Amadito, a veces cuando yo estaba fumando en el patio, Ibi me decía, te vas a morir. Y salía corriendo. Era la mamá que lo mandaba. Pero ahora no le puedo decir, mira, tú no puedes fumar porque uno no tiene moral. Entonces, eso es lo mismo lo que tú estás diciendo. Te concluyo diciendo que esto del rebrote fue culpa básicamente desde arriba, para no decir a nadie, desde arriba. ¿Por qué? Porque permitieron un relajamiento. Se abrió todo, hubo un relajamiento, se abrieron las discotecas, los bares, no había una supervisión de los negocios, de nada, de los supermercados, ni de nada. Y entonces tenemos este problema. Además de que permitimos que gente de otro país entrara con las cepas esas, allá hay 24 cepas. Te parece ahora un platanal, ¿verdad? ¿Platanal qué se llama? Tú que vives en el campo. Sí, sí. Porque tenemos demasiadas cepas, entonces nosotros permitimos que entraran y ahora estamos pagando las consecuencias. Bueno, señores, y estamos cortando los muertos. Directamente de Oxford está con nosotros el lobista americano. Gracias y buenos días. Está bien. Te vi ahí. Yo vi la foto de camino. O sea, yo vi la imagen porque se me iba la señal en el camino y Franci de frente cuando lo enfoca. Parece un lobista americano. Y que ya ni que no le cogen la llamada y vemos que el distinguido en oficina ni cosas así. ¡Atención, Fulvio! ¡Cógeme la llamada! ¡Ay, Dios mío! ¡Fulvio! Te quieren ver en allí en Guaraguay. Acaba de ser nombrado. Acaba de ser designado en una posición importante. Una amiga mía, hermana de infancia, Rosy Hernández, te llenaste de odio, linda. Tú oye. Acaba de ser... Buenos días, Francia. Saluda a tu gente. Buenos días, Francia. Saludar y sobre todo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia y muy contento porque ayer celebrábamos la vida de mi hija Chandel que está aquí en el país. Ya le mandaré unas felicitaciones más con una foto y resulta que ayer nació mi nieta. Nació ya. Ay, sí. Qué bello. Preciosa. A Dios las gracias por todo y por eso es que somos pro vida. Bien. Adelante. Ya más adelante presentaré porque ya está exhibiendo su atuendo. Mi hija Francesca. Tú conoces el tema, ¿verdad? Sí. Mira, ciertamente que nosotros hemos ido aprendiendo de la pandemia muchas cosas al punto que hasta no hemos acostumbrado mucho de nosotros a la restricción porque no necesitamos que nos pongan horario porque ya a ciertas horas de la tarde estamos en la casa y no nos interesa salir. Y le pedimos a Dios que nos mantenga, que no tengamos que salir de emergencia ni de nada. Pero otros pareciera que el mundo están contados sus días y viven la vida muy aceleradamente como que no hay forma de parar. Y el tema es que el relajamiento que hemos hablado y que hemos advertido no es otra cosa que eso. Porque mientras el COVID camina entre nosotros ya nosotros tuvimos aquí en San Francisco de Macorís la principal infectación de rebaño que se puede identificar en República Dominicana y vuelvo y repito al punto que no nos querían ni visitar hasta para traernos alimento a los supermercados los camioneros decían no, no, para San Francisco yo no voy. Tuvieron que ir a buscarlo a Controva. Si no saben de dónde proviene el COVID o perdón el rebrote es en ese relajamiento que nosotros todos por igual intronizamos en la sociedad a partir de la apertura y ciertamente que muchas veces aunque yo mantengo la distancia aunque mantengo mi protocolo hay gente que no le está dando mente a eso porque incluso cuando yo estoy en una fila la distancia que mantengo es para que los demás vean y a mí se me pegan atrás en la espalda y a veces la distancia que tengo en la fila el que viene se me mete adelante es lo único que te aconsejo bueno imagínate cómo controla uno la gente detrás tratando de las mujeres contagian el COVID claro sí entonces cuando eso se da es que debemos de reactivar nueva vez nuestros controles internos propios nosotros mismos y garantizar a los demás con nuestro comportamiento un distanciamiento y una distancia que sea prudente cuestión de uno seguir dentro de esta pandemia comportándonos acorde a lo que manda las reglas médicas pero aquí lamentablemente no ha habido forma de que la gente entienda de que esta apertura no ha sido para que nos olvidemos que el COVID está entre nosotros bien mira el tema del CONET y el y el colegio médico dominical yo pienso que Brache el señor Brache que es dueño de leche rica muchas fincas muchas vacas y una gran industria nacional ciertamente yo pienso que el empresariado dominicano es sumamente voraz así lo dijo Balaguer en un discurso en una ocasión en uno de sus primeros gobiernos son voraces lo quieren todo en ese contexto dio una especie de la voracidad de los empresarios pero también de algunos políticos y militares pero bueno pero bueno la cuestión es la cuestión es que este señor Brache debe de entender que para una nación la vida de su ciudadano es más importante que la economía sin la economía no podremos vivir pero la vida si la vida se acaba se acaba todo entonces cuando tú lo pones en una balanza tú te das cuenta que la vida tiene por lo menos un puntito por encima de la economía y eso es lo que se está criticando y eso es lo que es el tema de hoy en ese sentido qué es lo que está pasando con relación a este enfrentamiento él manda incluso él dice cosas que son un dislate que no debió decirlo un presidente del CONE de hecho se le vio el refajo todo el mundo se dio cuenta si no lo creía lo que yo he venido reiterando en este programa en más de una ocasión el capital no tiene patria la patria del capital es donde haga más capital y hace unos años ese ese santo varón uno de los papas más desarrollados porque incluso era era miembro de la congregación del sagrado corazón dijo habló del capitalismo salvaje y eso es lo que nosotros tenemos en este país un capitalismo salvaje esa noticia que tú pusiste ahí ya en la antigua de que limitan déjame verla hablar aquí por favor justifican levantamiento de restricciones a viajeros de Brasil y Reino Unido pero no tenemos la información de que Brasil y Reino Unido tienen unas cepas sumamente contagiosas y sumamente peligrosas con relación a las que hay incluso las que hay aquí las 24 cepas que están circulando en la República Dominicana esas dos o las que vienen de esas dos naciones son sumamente peligrosas pero levantamos la la retrición porque porque los aeropuertos son un negocio los viajes son un negocio los aviones son un negocio el turismo es un negocio este es un país como tenemos tantas tantas deudas que tenemos es como en la familia la familia el cabeza de familia tiene tanta deuda que está dispuesto hasta vender sus hijas para ver si si tiene un ingreso adicional para poder enfrentar los problemas que tiene eso es lo que está pasando como se la vendieron muchos a Trujillo o saca una boca de su responsabilidad como tú dices que como como muchos funcionarios se la vendieron a Trujillo en la época cuando aquí mucha gente recibieron su muchacha hubo gente le mandaban las hijas de 15 16 años para que él la usara sexualmente sin conflicto y enfriarse con el jefe sin conflicto cuando el jefe venía al country club hubo gente que mandó sus hijas logró que la gobernadora o el gobernador le diera una invitación para ir a esa fiesta con el jefe hubo una vez un caso muy bueno de un muchacho de un muchacho de estos frescos que salió a bailar primero que el jefe merengue y entonces el jefe le preguntó ¿y quién es ese? ese fulano de tal hijo de que se yo cancélelo y dice no, no está nombrado jefe y dice nombrelo y cancélelo sí, porque él hablaba así con una voz aflautada déjame redondear y terminar miren lo que pasa es eso nosotros como sociedad tenemos que enfrentar el hecho de que aquí haya un empresariado que no piense en este país pero para eso necesitamos una persona un individuo un presidente allá arriba que tenga esa conciencia porque el presidente es un empresario el presidente nuestro y le voy a decir una cosa nosotros no se crean que no va a pasar nosotros estamos condenados mañana pasado no sé cuándo pero estamos condenados a que nos gobierne un loco tipo Nayib Bukele tipo Duterte tipo eso sea un maldito loco que venga y le paje a patar a todo el mundo por el lugar donde la espalda pierde su honesto nombre como decía mi abuela salvo sea el lugar y le va a partir aquello a todo el mundo mira porque a eso es que vamos a llegar y mucha gente lo va a apoyar ¿saben por qué? porque la gente está midiendo ahora lo que han sido estos gobiernos democráticos con lo que fue la dictadura demasiado libertad es que es demasiado libertad la verdad es que la otra parte que quiero abordar la que daba a conocer Yalyan sobre el levantamiento de restricciones nosotros tenemos un comportamiento de colonia nosotros no nos comportamos como un estado pero hasta con Haití hacemos eso te iba a decir miren que está pasando con Haití Haití que no existe como nación estructuralmente establecida no existe porque son gobiernos blandengues siempre han existido y mira y te voy a decir algo mira te voy a decir algo si seguimos comportándonos como colonia y no como una nación vamos a pagar muy alto el costo de subsistir en una pandemia si no está costando y no ha costado los errores del pasado esto que se está dando y hablar de que nosotros estamos lidiando con las variantes que se han dado principalmente India Brasil Japón Reino Unido y que ahora precisamente en el rebrote se dé la apertura en puerto de nuestra frontera aérea y marítima es una locura es una locura hay una contradicción olímpica del gobierno yo no quiero ni hablar hay una locura yo quiero que la gente haga este ejercicio la gente también tiene que hacer un esfuerzo no lo dejen todos nosotros claro no lo dejen todos nosotros un esfuerzo el gobierno dice que esto que está pasando es porque la gente no se quiere vacunar falso porque ustedes hoy hoy hay una campaña del gobierno con todas sus bocinas diciendo que la República Dominicana está en los últimos lugares en mortalidad y la vacuna lo que precisamente evita es la mortalidad de modo que si la gente no se quiere vacunar y tú tienes una tasa de mortalidad bajita eso no hace verdad no hace contraste porque tú estás diciendo aquí no está muriendo nadie prácticamente un 0.32% dice el gobierno que es una mentira es una mentira ese no es el porciento de mortalidad aquí en la República Dominicana porque demostrado está que en la provincia de Duarte van más de 300 muertos y en el boletín aparecen 226 lo que significa que no están contando los muertos y no lo están publicando bien bien